¿Está pesad? Sí ¿Está pesadísimo? Con un case y todo ¿Te imaginas que salga aún más adentro? Todo concentrado ahí y tu papá te va a bajar Yo le digo, ah, ok Una caja dentro de acá Y después va a ser otra caja dentro de esa caja Y después otra yo le he hecho Ajá, hasta que ya sea pequeño ¿Te imaginas que está pequeñísimo? Ajá, ajá Era como this small ¿Ahora va a cerrar la caja? No ¿Vas a cerrar la caja? No, gracias también No, gracias Huele rico Oh my God No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!